Gracias a Nathalie Mena y saludos a los amigos televidentes de Las Deportivas Noticias Cibaovisión. Ya los expertos de béisbol le entregaron el novato del año de la liga americana al dominicano Vladimir Guerrero Jr. Con esta información iniciamos Las Deportivas Noticias Cibaovisión. Los expertos del béisbol de grandes ligas vaticinan que el dominicano Vladimir Guerrero Jr. será el novato del año de la liga americana sin comenzar todavía la temporada de las mayores. ¿Qué valoración tienen del dominicano? Carlos Gómez pacta de manera oficial con los MEX de New York por un millón doscientos cincuenta mil dólares por un año. La República Dominicana conquista seis plazas para los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019. Son Bernardo Pie, Moisés Hernández, Eduard Espinosa, Fraily Mora, Madeline Rodríguez y Génesis Andújar. Esta noche sigue el todos contra todos del baloncesto de Santiago. A primera hora G.U.G. Plaza y a segunda hora C.U.P. S.A.M.E.G.I. Y de esta manera llegamos ya a la parte final de Las Deportivas Noticias Cibaovisión. Pasen todos feliz fin de semana. Ahora retorno contigo Nathalie Mela.